Bienvenidos estimados estudiantes, vamos a iniciar la clase de hoy con el tema de la plataforma de hardware libre Arduino. Vamos a ver un material inicialmente. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 3 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a trabajar con las entradas y salidas digitales mediante el uso de componentes externos que serán un pulsador y un LED. Dichos componentes los colocaremos en una placa de proyectos comúnmente llamada protoboard. Bueno, entonces vemos que la placa de Arduino es un componente principal del hardware libre. Es decir, nos iniciamos con la placa de Arduino. Vamos a ver otro material acerca de qué es Arduino. Primero vamos a ver este material y después vamos a continuar con los otros materiales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida al primer episodio de la serie de tutoriales de Arduino en español. Soy Manuel de Código Facilito y en esta introducción vamos a hablar un poco. Vamos a ver un poco acerca de qué es Arduino, qué proyectos o cosas podemos hacer con él y por qué se ha vuelto tan popular alrededor del mundo. Primero, si viste el video de Pong promocional, a lo mejor ya tienes una idea del tipo de cosas que podemos hacer con Arduino. Si no, te recomiendo que le des clic a este icono que está por volverse icono. Es un pequeño video que hice para describir el tipo de proyectos que podemos hacer con Arduino. Y bueno, empecemos definiendo qué es Arduino. Para hacerlo, lo voy a comparar con su hermana mayor, la computadora. En una computadora tenemos un procesador. A este procesador le conectamos algunas entradas, por ejemplo, un mouse. O un teclado. O una cámara. El procesador usa la información de estas entradas para generar salidas. Por ejemplo, en un monitor. O en unas bocinas. Entonces, este sistema de tener entradas, un procesador o cerebro y unas salidas, es exactamente el mismo que usa Arduino. Arduino viene siendo nuestro cerebro, al que le conectamos algunos dispositivos. Por ejemplo, una perilla. O un botón. O un micrófono. Estas entradas, que en Arduino las vamos a llamar sensores, se conectan a nuestro cerebro y podemos generar salidas con ellos, por ejemplo, en un... Esto tiene que ver con lo que habíamos visto en clases anteriores acerca de los periféricos. De entrada y salida, de entrada y de salida. Es decir, acá tenemos la placa principal, en este modelo de Arduino Uno. Y nos da la posibilidad de conectar periféricos de entrada, como pueden ser sensores. Y periféricos de salida, como pueden ser displays, servomotores, etc. Que van a ejecutar el software que esté grabado en el microcontrolado. Vamos a continuar. Display como estos de las alarmas viejas, relojes viejos. O en una pantalla LCD. Incluso, por ejemplo, en motores. Entonces, en pocas palabras, Arduino viene siendo una plataforma para hacer proyectos electrónicos. Y nosotros integramos todos estos componentes y podemos hacer todo tipo de proyectos interesantes. Por ejemplo, automatizar nuestra casa usando un sistema domótico. O tener una alarma que nos envíe un tweet cuando alguien entra a nuestro cuarto sin permiso. O, por ejemplo, una batería electrónica. Las posibilidades son infinitas. Gracias a que casi todas las variables físicas. No sé, velocidad, aceleración, inclinación, temperatura, fuerza, presión, etc. Se pueden convertir en electricidad que Arduino puede medir y hacer todo tipo de proyectos. Es decir, a través de los periféricos de entrada. Como podrían ser en este momento los sensores. Que van a ir conectados a la placa en pines específicos. También los periféricos de salida. En este caso podría ser un display. Que van a ir conectados a los pines que configuremos como salida. Es decir, en un sensor estaría conectado en uno de estos pines analógicos. El cual va a recibir información para ser procesada por el microcontrolador de la placa. Que hace las veces de microprocesador de nuestra CPU. Y va a dar el resultado de esa ejecución a los pines de salida. Donde van a ir conectados los que podríamos llamar periféricos de salida. Aquí tenemos un puerto USB para conectar a nuestra PC. Con dicha conexión vamos a poder grabar el software que vamos a generar con el entorno de desarrollo de Arduino. El cual vamos a poder grabar el código que nosotros desarrollemos al microcontrolador. Para su procesamiento. Vamos a ir a ver más adelante. Acerca de estos temas. Ahora vamos a continuar. Y bueno, lo mejor de todo es que Arduino está diseñado, está pensado para gente que no tiene un fondo técnico. Un fondo a lo mejor de ingeniería electrónica. O sea, gente que solamente quiere aprender a hacer este tipo de cosas. Pero que no tiene ese trasfondo técnico difícil, ¿no? Realmente no necesita ser un genio en las matemáticas o un ingeniero súper dotado para poder usar Arduino y hacer tus proyectos. Está pensado, el lenguaje de programación está pensado para que sea fácil de aprender, sencillo, intuitivo. Y además cuenta con una comunidad de usuarios muy activa. Hay mucha gente alrededor del mundo que actualmente está haciendo proyectos con Arduino. Y en los foros tú te puedes guiar, puedes ir, preguntar. Y seguramente encuentras respuesta, orientación, si tienes alguna idea y no sabes cómo empezar o algo. Pero además de que ya hay bastantes librerías para la mayoría de las cosas. Por ejemplo, un LCD o un motor. No tienes que aprender desde cero cómo usarlo, sino puedes basarte en el código que alguien más hizo y empezar a trabajar luego, luego. Es decir, podemos grabar el código que hayan hecho otros programadores o la propia empresa Arduino. Y utilizar en nuestro dispositivo o en nuestro proyecto Arduino. Vamos a describir entonces la placa. Vemos el puerto USB, microcontrolador, pines de potencia, pines analógicos para insertar sensores. Vemos pines en los que podemos insertar según cómo lo configuremos, cada pin según el software. Podemos insertar accesorios de entrada o de salón. Vemos una ficha para conexión de la potencia de la placa, aunque al enchufar el USB, en esta ficha USB, nos provee también de potencia para la placa. En este caso, en un proyecto, podemos proveer de potencia, de voltaje a la placa, con una batería común o batería recargada. Y bueno, espero que me haya dado a entender un poco con esto, de todas las ventajas que tiene conocer o usar Arduino. Espero les haya interesado. En los siguientes videos, pues voy a empezar a ver. Bueno, vamos a ver otro material. Gracias. 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 ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Joy Planes RC. Y hoy vamos a dar los primeros pasos para poder iniciarnos con Arduino. Arduino es una plataforma para electrónica muy muy popular en estos días y es muy económica. Pueden conseguir una tarjeta como esta que es un clon en China por una tienda de estas online por unos 4 euros o 4 dólares o algo por el estilo. Son muy baratas de verdad y pues por eso se ha hecho bastante popular porque además de ser un hardware libre, que estos esquemas los pueden conseguir por internet y hacer tu propia tarjeta de Arduino, también tienen un software libre que pues pueden descargar y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a descargar el Arduino IDE, vamos a ver los ejemplos, vamos a hacer un código muy sencillo, lo vamos a subir a esta tarjeta y vamos a ver qué tal se comporta. Antes de hacer todo este proceso voy a aclarar unas cosas y es que yo no soy un experto en electrónica. Me estoy iniciando al igual que ustedes probablemente se están iniciando. Tengo ya un tiempo haciendo esto, pero no lo suficiente como para considerarme un experto o que lo sé todo, pero sé lo suficiente y pues lo que les voy a enseñar hoy es bastante básico. Así que no hay pérdida con esto porque esto lo debería saber cualquier persona que ya está iniciada en el mundo del Arduino, de la electrónica en general. El Arduino, ¿para qué nos sirve? Pues es una tarjeta que tiene componentes electrónicos como ven aquí, tiene entradas y salidas, todos estos puertos son entradas y salidas y lo podemos programar para lo que nosotros querramos. Lo que nosotros nos imaginemos lo podemos hacer con Arduino. Bueno, casi todo porque el Arduino tiene también sus limitantes, pero es lo suficientemente poderosa para hacer cosas bastante atractivas, digamos, bastante divertidas y también dependiendo de tu capacidad para programar y hacer programas con el Arduino. El Arduino IDE es el programa libre, es un software libre que también ha desarrollado Arduino y se utiliza para programar estas tarjetas en un... Bueno, es decir, que el fabricante nos provee del software gratuito para realizar nuestros programas en Arduino. o en el entorno de programación de Arduino. Un lenguaje que se llama C++ o es de la familia de lenguajes del C o C++, como se dice en inglés. Ese es un lenguaje de programación, es el más usado en el mundo para programar ordenadores y todo. Entonces el Arduino IDE funciona con ese lenguaje de programación o una especie de rama de ese lenguaje que es un poco más fácil para personas que no saben programar. Lo han puesto bastante fácil. Bueno, es decir, que es una versión de C++, uno de los lenguajes que habíamos visto, C++ en inglés, que habíamos visto en clases anteriores, esta es una versión muy completa o bastante completa para personas que no dominan ese lenguaje. No dominan totalmente ese lenguaje. Entonces, este lenguaje nos va a proveer el IDE, es decir, el Integrated Development Environment Environment, quiere decir, el Entorno de Desarrollo Integrado nos va a venir o nos va a proveer este lenguaje para que nosotros podamos hacer nuestros programas en Arduino. Vamos a explicar cómo se hace eso. Entonces vamos a dar algunos ejemplos de qué podemos hacer con esto. Podríamos hacer una estación climatológica que podríamos colocar fuera de la casa y pues podemos programar esto para que ingrese esos datos de unos sensores de temperatura, de humedad o lo que sea y también que mande el resultado hacia una pantalla que tengamos dentro de la casa. Ese sería un proyecto que podríamos hacer fácilmente con el Arduino. También podríamos programar un sistema de luces que se enciendan cuando detecte poca luz en el ambiente y se enciende automáticamente. Fácilmente lo podríamos programar con esto. Y con eso, un sinfín de otros proyectos que se podrían hacer con Arduino. Y bueno, más adelante hablaremos sobre esta maravillosa tarjeta que, pues, ha cambiado el mundo de la electrónica. Pero hoy vamos con lo básico, así que vamos a ello. Y luego en este canal vamos a explicar muchos más proyectos paso a paso para hacerlos con los Arduinos. Y para ello necesitamos primero saber estos conocimientos que les voy a enseñar hoy. Así que vamos a ello. Y ven chicos, ya estamos aquí en el ordenador para comenzar a usar Arduino. Ya yo lo he instalado y todo, pero les voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a ir aquí, buscamos Arduino y le damos aquí en software. Aunque podemos ir aquí a la página principal donde podemos ver todos los productos que ofrecen y todos los proyectos también que se pueden hacer con Arduino. Este es un blog donde ustedes pueden ver los proyectos interesantes que se pueden hacer. Vamos a ver aquí, por ejemplo, este hermoso reloj. O no sé qué es esto, pero es impresionante. Aquí se ve la complejidad de esto. Y pues ahí ven las ideas que se pueden desarrollar con el Arduino. Y hay cosas que son bastante serias. Recuerden que no les voy a tomar programación. Vamos a recordar cómo va a ser el trabajo que tienen que entregar a través del mail. Es el último trabajo de la materia que constaba o que consta de hacer un trabajo de investigación sobre la historia de los lenguajes de programación, las computadoras cuánticas, inteligencia artificial, Arduino y robótica. No les voy a hacer preguntas puntuales. No les vuelvo a repetir, no voy a tomar programación a este nivel, sino que hagan un trabajo de investigación acerca de qué significa cada una de estas cosas mencionadas y cuáles son sus características. Hay cosas que se utilizan, por ejemplo, como este telescopio que hace seguimientos de estrellas o de cuerpos celestes. Y hay muchísimos proyectos que son proyectos serios, de verdad que son bastante, bastante interesantes. Y pues aquí le pueden echar un vistazo a todo eso. Bueno, vamos a ir a otra parte del material. Acá vamos a ver cómo desde la página de Arduino podemos bajar el software, el IDE, que necesitamos para generar los programas de Arduino. Vamos a elegir nuestra plataforma, nuestro sistema operativo, o que tenemos el sistema operativo que tengamos en nuestro dispositivo que vamos a utilizar para instalar el entorno de desarrollo. Installer desde el Windows X para arriba. Entonces podríamos utilizar este, este es el que recomiendo. O pueden también utilizar un archivo o una carpeta, tener todo en una carpeta, y así no necesitan instalarlo, sino que ejecutan todo desde una carpeta. Ustedes tienen otro sistema operativo como el Mac o Linux, aquí tienen esas opciones. Y el Arduino IDE, por cierto, IDE significa Integrated Development Environment, o Ambiente Integrado de Desarrollo, que es un programa para, pues, programar en este caso. Vamos entonces a descargar esto, y nos lleva a esta otra página donde nos dice que, pues, sería bueno que le donaran. Bueno, es decir, es un software que nos facilita la programación en Arduino. Le damos a los creadores de Arduino alguna cantidad de dinero que ustedes quieran. Yo, como no tengo mucho dinero, voy a darle nada más a descargar, y entonces comenzamos a descargar aquí nuestro Arduino 1.8.5 en un archivo zip. Una vez que lo tengamos descargado, lo vamos a buscar en la carpeta, vamos entonces a colocarlo en nuestro escritorio para hacerlo más fácil, o donde ustedes quieran, en la carpeta que ustedes quieran, pero yo lo voy a colocar aquí. Entonces, lo van a decir, vamos a descargar de la página de Arduino un archivo comprimido, que es nuestro IDE. Lo vamos a descomprimir, y nos va a presentar una vez abierto esta pantalla. Digamos, para iniciar un código, aquí es donde vamos a hacer, digamos, la configuración. No la configuración, pero sí como que vamos a indicarle al Arduino o al microchip o al microprocesador, en este caso, que se deben hacer algunas cuestiones para poder preparar todo el código que corra de manera fluida y sin problema. Y luego el void loop es donde se ejecuta el código una y otra vez. Se llama loop, porque es algo que se ejecuta constantemente una y otra vez. Recuerden que no les voy a tomar el código, sino lo que les decía anteriormente. Esto, muchas de las cosas que les estoy dando en las clases es un plus a título informativo. Quien quiere ahondar en los temas puede hacer. Pero básicamente les voy a tomar lo que habíamos hablado anteriormente. Solamente el trabajo de investigación es sobre el significado y las características de cada uno de los temas. Lo que puedan encontrar en internet o en las fuentes que ustedes elijan. Ahorita vamos entonces a comenzar a colocar unos códigos aquí. Vamos a suponer que no sabemos nada sobre esto, así que podemos ir a File o Archivo, Ejemplos o Examples. Y aquí el número uno tenemos los básicos, los ejemplos más básicos. Y el más popular de todos o el más famoso es el Blink, porque es bastante básico. Y bueno, es decir que nos vienen unos programas prediseñados y pregrabados en el IDE para que podamos utilizar o hacer uso de ello. Vamos a ver algunas características de este lenguaje de programación. Vemos que tiene los mismos indicadores de comentario que el C++ es una versión de hecho del C++. Vemos que los que están entre barra asterisco, asterisco barra, quiere decir que se trata de un comentario el cual no va a ser ejecutado. y enseña cómo funciona más o menos el Arduino. Aquí todo esto es comentario. Los comentarios son así en gris y esto lo ha añadido la persona que ha creado el código y dice incluso aquí unos links para poder tiene como finalidad aclarar o decir algo acerca de nuestro código. Ver más o menos las instrucciones o los tutoriales. Sería bueno, vamos a darle clic a uno para ver qué tal. Aquí nos da más información. Esta es la página de Arduino y nos da más información de cómo hacer la conexión y todo esto. Este es el código que estamos viendo ahorita y nos hace una explicación de todo este tema. Entonces, esto no es necesario para el código. Esto simplemente al momento de hacer la compilación o el compiling simplemente no lo va a tomar en cuenta. Esto es para la persona. Bueno, ya habíamos visto en clases anteriores a qué se le llama compilación. Lo han hecho en los trabajos. El significado de este término compiling compiling en inglés es el proceso por el cual de un lenguaje de alto nivel se traduce a un lenguaje comprensible para la máquina o binario. persona que está programando. Ya vamos a hablar sobre qué significa compilar y todo eso. Aquí habla de verificación. Bien, entonces, esto incluso lo podríamos borrar, pero no hace falta porque no hace nada, así que déjenlo allí. En el void setup. Aquí, en el void setup, tenemos el siguiente código. Todos estos códigos son escritos así en inglés porque es, digamos, un lenguaje internacional y es el que utilizan los programadores. Bueno, es decir que nuestro código en este entorno de programación va a constar o se va a estructurar de la siguiente forma. Voices set up, dentro del void setup de este método se van a introducir la configuración. Es decir, fin mode es el modo que voy a darle a el fin que ya existen en la placa. En este caso, output significa que lo voy a configurar que le voy a dar el modo de pin de salida. Entonces, hacemos las diferentes configuraciones de la placa dentro del método void setup. después para hacer correr nuestro programa de acuerdo a la configuración que habíamos definido en el void setup está el void, vamos a crear el método void loop o tiene esta estructura ya creada. Entonces, dentro del void loop vamos a hacer correr nuestro programa. así que así es como debe ser, deberían aprender inglés y que bueno, en realidad bueno, el inglés es un lenguaje que se utiliza mucho en quienes se dedican a la informática o a la programación entonces lo que nos quiere decir este void loop es decir que esta secuencia de instrucciones se va a repetir indefinidamente. tenemos en la primera línea dice digital write let violin hide bueno, y las instrucciones nos dicen turn the lead on quiere decir que esta línea en el comentario nos está diciendo que esta línea lo que hace es prender el led entre paréntesis nos dice que high high is the voltage level es decir que significa alto voltaje alto nivel de voltaje después la segunda línea nos dice delay mil milisegundos es decir que es lo que hace esta línea nos está diciendo que va a esperar por un segundo wait for a second la tercera línea digital write let violin flow es decir que toma como parámetros estas variables y lo que va a hacer esta línea va a decir lo que va a hacer es turn the lead on es decir apagar el led by making the voltage load es decir que va a hacer bajar el volta o va a hacer esta acción bajando el volta y lo que va a provocar que el led se apague la la cuarta línea nos dice delay mil micro perdón milisegundos es decir equivalen a un segundo mil milisegundos equivalen a un segundo entonces va a ser wait for a second es decir esperar por un segundo quieren facilitarse un poco más la vida y entender lo que significan algunas palabras porque son simplemente palabras en inglés que quieren decir una cosa que tiene que ver con lo que con la función que se está escribiendo allí por ejemplo high significa alto alto de elevado y eso quiere decir que está dejando pasar la electricidad por decirlo de alguna manera y low significa bajo significa que está apagado ya no está dejando pasar la electricidad entonces como ven estas son palabras en inglés que son muy sencillas y pues significan quieren decir eso básicamente entonces vamos a estudiar este código que es bastante simple y luego vamos a proceder a subirlo a nuestro arduino 1 lo primero es pin mode que significa el modo del pin y se escribe de esta manera pin y después una m mayúscula para iniciar la otra palabra mode aquí vamos a escribir el pin del led led built in es el led que tiene el arduino y pues aquí podrían también colocar un número que es el número del pin que podría ser cualquiera en el arduino y luego le colocan aquí output entonces lo están declarando como salida output significa salida si le pusiéramos aquí input input ven que se coloca en azul porque es un comando o una declaración válida entonces sería entrada entonces estaríamos declarando esto no tiene sentido porque estaríamos declarando de que una luz led sería la entrada así que eso no no tiene sentido porque vamos a iluminar la luz led no estamos colectando datos desde la luz led entonces vamos a ponerlo output bien es una salida entonces la la luz led que está en el arduino que básicamente es el número 13 es lo mismo que estuviera aquí el número 13 pero ellos tienen este esto especialmente para sus tarjetas arduino se va a declarar como output como una salida bien eso es el setup ya sabemos que esto es una salida ya el arduino sabe ahora vamos a comenzar a correr nuestro código cuando él comienza a correr el código tenemos este primer comando que se llama digital write o escritura digital digital write vean como se escribe con una W en mayúscula aquí y se coloca el pin que habíamos declarado anteriormente led built in y se coloca en high esto está en encendido o 5 voltios pero se coloca es decir que vamos parametrizando el método vamos dándole parámetros al método recuerden esto es a título informativo no voy a tomar programación repito otra vez sino el trabajo de investigación a este nivel high high es que está el encendido este es el boil y cierra otra vez con una raya diagonal eso lo agrego automáticamente porque ha detectado que es yo seguí escribiendo el mismo les va a aparecer así ya así que no lo muevan debería vamos a ir adelantando el material estar así y luego lo que hacemos es podemos hacer dos cosas podemos de una vez subirlo y él va a hacer este proceso automáticamente el de verificar el código o podemos verificarlo primero para saber si algo anda mal o si todo está bien le damos a es decir vamos a verificar para ver si se encuentra algún bug o algún error y después que en este icono vamos a grabarlo a la mac a la placa por un puerto por el puerto USB que tenemos en ella o a través de él vamos a conectarlo a la computadora y grabar en la placa nuestro programa a dar verificar aquí está diciendo compiling o compilando el sketch o el programa y aquí nos dice una información bastante curiosa y a veces importante nos dice que el sketch pesa 928 bytes o el 2% de todo el programa de todo el espacio programable dentro de nuestro arduino bueno dice sketch use es decir la parte utilizada vamos a decirlo así 928 bytes que es el 2% all program storage space es decir el 2% del espacio de almacenamiento de programas recordemos que un byte es 8 bits y 30 y 2256 bytes es equivalente a 32k es decir 32.000 bytes bueno en este caso 32.256 para ser exactos bueno acá nos da global variables use 9 bytes of dynamic memory leaving 2039 bytes for local bytes es decir variables locales bueno variables globales eso no lo vamos a ver porque es más complejo vamos a continuar el máximo es 32.256 bytes eso es lo que tenemos disponibles de espacio que son 32 kilobytes 32.2 kilobytes y pues aquí están otras cosas que ya no hace falta nombrarlas porque son un poco más complejas pero vamos entonces a subirlo ya que está el arduino conectado tiene que estar en su puerto correspondiente bien ahora sí lo subimos él va a hacer la compilación de nuevo y ya lo ha subido entonces vamos a ver la tarjeta y ahí van a ver cómo la lucecita se enciende y se apaga por medio segundo vamos ahora a cambiar aquí vamos a cambiarlo por un segundo mil milisegundos mil milisegundos lo subimos y ahora van a ver que la lucecita se enciende por un segundo y se apaga por otro segundo ahora sí nosotros vamos acá y no es necesario este comentario así que vamos a borrarlo vamos acá y colocamos otra vez high y colocamos este delay por 120 milisegundos y luego colocamos un otro low este punto no va a estar aquí entonces entonces lo que va a pasar es que se va a encender por un segundo se va a apagar por un segundo luego se va a encender muy rápido por 120 milisegundos y se va a apagar durante 150 milisegundos de nuevo sería más interesante a ver qué va a pasar vamos ahora a cambiar el puerto del LED y vamos a colocar una luz LED vamos a colocar la luz LED en el puerto número 13 que es el mismo que del del esto es lo mismo de verdad no entiendo por qué Arduino decidió colocarle este nombre que además es muy largo y vamos a decirle entonces el número 13 el número 13 ambos son los mismos son comparten el mismo nombre y vamos a colocar una luz LED allí y ver qué tal de hecho aquí yo quiero colocar un tiempo un poco más más apropiado vamos a colocar para que se diferencie de todo vamos a colocar un segundo y vamos a subir esto y vamos a colocar un LED así como vimos anteriormente a ver qué tal luce este programa si usted es profesional tiene más de 5 años de experiencia en su carrera o un tipo bien chicos espero que les haya servido de ayuda de este pequeño tutorial nos vemos en un próximo video para aprender mucho más si quieren saber bueno ahí vemos la ejecución del programa vamos a ver otros proyectos que se pueden realizar en la plataforma arduin o algunos ejemplos de proyectos que se pueden realizar en la plataforma arduin 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 o o arduin o o o ¡Suscríbete al canal! Bueno, vemos el proyecto de un brazo robot con los diferentes servomotores y la placa de... PCB Manufacturer Para construir este robot de aprendizaje, necesitarás cuatro motores de micro servo y los popsicles. Para la base, voy a usar este blanco y el primer servo debe ser agregado al lado. En este servo, voy a conectar el shoulder que hicimos de los popsicles y en este... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Tu navegador realmente dejó pasar este anuncio! ¡Cambia a Brave anuncios como este! Bueno, ahí vemos una placa de otro modelo, Arduino Nano, que está conectado a otra placa, la cual le permite ampliar sus conexiones para recibir conexiones de otros accesorios o otros dispositivos Arduino. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vemos que se puede hacer un robot que mantiene el equilibrio. Para esto hay un accesorio de Arduino que hace las correcciones correspondientes para evitar... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, quiere decir que los diferentes sensores le dan al robot sorprendentes conductas. ...the buttons on it. Of course, since this is an IR remote control, we have to point the controller directly at the receiver in order to work. But still, this is very impressive. We can achieve all this using blocomats on a web interface. If you use your imagination and the sensors and the features the microbit board offers, you can develop impressive robot behaviors. I would love to see what you are going to build with it. To sum up, I think this is the best robot... ...the different variety of accessories we can provide to our robot with different or amazing conducts. ...if you are a beginner. It is inexpensive and it is very easy and fun to program. If you are a... Bueno, fácil de programar. No es muy caro. ...a beginner in robotics or a beginner in programming in general, this is the best way to... Bueno, para principiantes en programación es un proyecto conveniente para estas personas. Start your journey in programming. You are going to learn a lot of things easily and then you can move on to... Bueno, entonces hemos visto de qué es Arduino, cuál es su programación, cómo es el IDE que nos provee Arduino, cuáles son algunos de los proyectos que se pueden hacer con él y las diferentes ventajas y variedades de uso que tiene esta plataforma de hardware libre. Hasta aquí la clase de hoy. Gracias por su atención y hasta una próxima clase. Gracias. 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 Gracias.